Según el último informe del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en 2018 los agentes policiales mataron en Brasil alrededor de 6.220 personas, una medida diaria de 17 muertes en operaciones policiales. De todas las víctimas, tres de cada cuatro eran negras. Jóvenes entre 18 y 30 años, residentes de favela, son el perfil que tiene tres veces más de probabilidad de fallecer en una operación policial en Brasil, donde los afrodescendientes son el 55% de la población, pero representan más del 75% de las víctimas mortales policiales. César Muñoz, investigador senior de Human Rights Watch, asegura que la violencia policial es un problema crónico en el país. El tema de la violencia policial es un problema crónico de derechos humanos en Brasil que ha empeorado en los últimos años, pero especialmente desde que Jair Bolsonaro asumió el puesto de presidente, porque él llegó a la presidencia con un discurso de que la policía debería matar más. En números absolutos, la violencia policial en Brasil es enorme. Con dos terceras partes de la población de Estados Unidos, los cuerpos de seguridad brasileños matan seis veces más que los uniformados norteamericanos. De acuerdo con la ONG Mapping Police Violence, las víctimas mortales a manos de la policía estadounidense fueron 1.143 en 2018 y 1.099 en 2019, siendo el 24% negros, aunque el grupo constituye cerca del 13% de la población del país, en Brasil el 55%. Eso tiene unas consecuencias muy graves. Obviamente, para las comunidades que están sufriendo esta violencia, que son especialmente personas negras las que están muriendo, y jóvenes, hombres, y mujeres, pero también a nivel de seguridad pública, porque cómo se puede confiar en una policía que usa la fuerza letal sin ningún control. Durante la crisis sanitaria del COVID-19, las medidas de aislamiento social no solo no han frenado el número de víctimas mortales a manos de los agentes, sino que la cifra repuntó en el primer cuatrimestre de este año. De acuerdo con el Instituto de Seguridad Pública, solo en el estado de Río de Janeiro se registraron 606 fallecimientos en operaciones policiales entre los meses de enero y abril de 2020, una cifra un 8% superior al mismo periodo del año pasado.